mes. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Sean bienvenidos ustedes en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Luis Martínez. Se pueden comunicar a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Nos pueden escribir su mensaje de texto. Y la señora Zayda dice que sí, vamos para el cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. También nos pueden escribir a través del cero cuatro veinticuatro siete dieciséis cinco uno seis uno. Ah, pero ¿saben qué? Ciertamente ustedes pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Y una vez que el programa esté al aire, dice la señora Zayda, ah, bueno, vamos a ver cuáles son las impresiones y los comentarios que recibimos de ustedes a través de este portal de Radio Natividad en nuestro canal de YouTube. Tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo conociendo a Dios. Hoy lunes pues dándole gracias primeramente al Dios de la vida, al que nos da la nueva oportunidad. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, pues estamos aquí dándole gracias a Dios por todo lo que nos da diariamente, por nuestra familia, por todos los servidores de Radio Natividad y por supuesto ustedes, nuestros oyentes que siempre están en sintonía allí a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestros diferentes días ciento uno punto siete y noventa y cinco punto siete FM. Algo que me gusta bastante es el salmo sesenta y seis verso veinte. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros tu amor. Es bastante este frecuente, pero resulta que con este salmo es un cántico, es un salmo, es un salmo de alabanza y es un salmo que o bien sea que lo puedas hacer de alabanza o bien sea que lo puedas hacer de súplica. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor, noticias buenas, importantes, hay que darle gracias a Dios. Momentos difíciles, hay que darle gracias a Dios, porque la súplica que el Señor no escucha es la que simplemente nosotros no hacemos, no hacemos. Y si no lo hacemos, pues el Señor no va a escuchar nuestra súplica. Entonces, los invitamos a que también, bueno, pedirle al Señor y darle gracias al Señor por todo lo que nos da, por lo poquito, por lo mucho y por lo bastante que nos da. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el Señor quiere personas agradecidas. ¿Para qué? Para que nos dé bastante abundancia de salud, nos dé prosperidad, nos dé empleo, también para que nos mande bastantes pedidos en lo que hacemos actualmente y lo que usted también hace allí. Esta mañana le decía una señora, una amiga querida, por parte nuestra, yo le decía, activa la fe. Hay que activar la marcha, poner en práctica la fe, es creer a Dios o creerle lo que le dice a Dios. O sea, realmente hay que no hay, existe, no, la realidad es que no, no hay, no había. Y bueno, pero pídele al Padre de la Gloria, hay que pedirle al Dios de la vida, hay que darle gracias al Dios de la vida y hay que pedirle al Dios de la vida, al Dios de Israel, al que todo lo puede, al mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Aquí la señora Zaita se está preparando para regresar en breves minutos, en breves minutos otra vez en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Ya volvemos. A esta hora, Tú y yo, Conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM aquí en la zona metropolitana San Cristóbal, Estado Táchira. También a través de la 95.7 FM en nuestra querida zona norte del Estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Y también a través del portal de internet de YouTube de Radio Natividad. Este canal que permite ver todos los programas y ver toda la programación que tiene Radio Natividad para usted. A través del portal, a través de internet, usted puede apreciar nuevamente este programa, este y todos los programas que tiene Radio Natividad. Somos tú y yo, Conociendo a Dios, y bueno, esperamos que nos escriban y esperamos sus comentarios a través de este mismo portal, el portal del canal de YouTube de Radio Natividad. Sí, hoy vamos a hablar de cómo mejorar mi matrimonio. Bastante interesante. Pero vamos a hacer algo primero. ¿Usted se recuerda de la fecha de su matrimonio? Usted que está ahí escuchándonos, si se recuerda, si se recuerda, nos lo puede escribir a través del 0 4 24 7 16 51 61. A ver. 0 4 24 7 16 51 61. Es un día importante, no por la fiesta, ojo, no por la fiesta, sino por la fiesta que va, que vivieron o que pudimos vivir allí en el templo, sí, en la iglesia. Ah, no afuera. No, no, eso es secundario. Ah, ah. Pero recuerde que lo que tú viviste en ese momento, las promesas que hiciste delante del Señor a tu esposo. Yo no me acuerdo. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando durante todo el programa de hoy, esas promesas que hicimos, porque yo sé que muchos, no sé, no nos acordamos. Sí, no nos acordamos, pero hoy pues vamos a retomar esas promesas que hicimos, que fue, porque a veces estamos más pendientes de la cámara, que mire, que cómo me veo, cuál es mi mejor perfil, cuál es el caballero, el esposo, pues pendiente que todo saliera bien. Ay, y luego estábamos pendientes de la reunión, que, ay, ¿será que este invitado llegará? ¿Será que este otro invitado también va? ¿Será que este, que no se me vaya a soltar aquí el vestido, no? O que nomás se me vaya a soltar, bueno, tantas cosas. También estábamos pendientes que, ojalá que la hermana, ojalá que la prima, ojalá que la amiga, ojalá, ni se asome, ojalá que ni venga, porque es mi matrimonio, o sea, que ni venga. No, 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 no. Sí, una de las cosas que pasan, pues, como que pareciera que en todos los matrimonios es que la novia llega un poquitico tarde, media hora, cuarenta minutos. No, 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 yo levanto la mano, Luis, yo digo que no. No, no, mentiras, todas llegamos tarde, todas, o sea, en su mayoría, por lo menos diez minutos después de la hora pauta, llegamos tarde. Muchas personas dirán, bueno, pero es que diez minutos es pasable, pero una hora, media hora. Hace uno, un tiempo, estuvimos en un matrimonio, y bueno, ella llegó un poquito tarde, llegó cuarenta y cinco minutos tarde a su matrimonio. Ah, sí, señor. El padre, pues, estaba ahí, el presbítero estaba contento, esperándola con alegría, estaba esperándola con alegría, pero, bueno, cuarenta y cinco minutos fue la tardanza de esta novia, el último matrimonio que estuvimos. Sí. Y bueno, y si quieres, les cuento también lo que nos pasó en el matrimonio de nosotros. Llegó mi esposa, veinte minutos tarde, más nada, veinte minutos, y el padre decía, si no está la novia, empezamos igual, señor Luis. Y yo le decía, ay, claro que no, Luis, deje de ser tan mentiroso. Nada, el padre tenía que esperarme. Pero nosotras siempre tenemos esa, como esa excusa, ¿no? Y decir, es que me faltó esto, es que tardé X. Siempre nosotras nos excusamos. Y realmente no es así, o sea, realmente, más bien ahora que estuvimos en la espera de este próximo matrimonio que tuvimos la oportunidad de compartir, pudimos entender la importancia que tiene el hecho de que la novia llegue temprano a su boda. Todas hemos tenido la oportunidad de llegar tarde, así sean diez minutos. Pero si nosotras podemos imaginarnos, enseñarles, inculcar, ayudar, formar a nuestras amigas, nuestra vecina, nuestra amiga, nuestro familiar, amiga, que está próxima pues a recibir este sacramento, oye, invitarle de antemano llegar temprano. Aliste todo temprano, todo, 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 todo. De manera de que el sacerdote siempre va a estar a la hora, él va a estar allí esperando a que la novia llegue. Y todo empieza cuando llega la novia, ¿no? Parece mentira, pero todo coloquialmente empieza cuando llega la novia. Y realmente es la las tres personas que son importantes. O sea, se hace presente el padre, el hijo y el espíritu santo, pero también se hace presente el sacerdote, se hace presente el novio y la novia para realizar una alianza, para realizar algo que bien dijiste hace un instante y que son los votos, que son las promesas. Y usted se acuerda de cuáles fueron sus promesas. Usted se acuerda que usted se comprometió con Dios, con su esposo y delante de una asamblea, delante de una persona que estaban allí que quería pues amarle, respetarle, la salud, obviamente la enfermedad, pero entendamos enfermedad, no enfermedad esta física, ¿sí? Porque es entendible, o sea, si hay que realizarle alguna operación, pues bueno, uno está ahí, ¿sí? Y si no puedo estar físicamente, pues una enfermera y ya está. Pero también está la otra enfermedad que es la enfermedad espiritual, esta enfermedad que nosotros hemos tratado de mejorar o de ayudar, ¿no? Sobre el tema del perdón. Va por ahí el asunto, pero también están los otros tipos de promesas. Sí, esas promesas que hicimos allí en ese día de nuestro matrimonio, no solamente como dice mi esposa y el sacerdote y el pueblo que nos acompañaba en esa tarde o en esa mañana, sino también esa alianza es con Dios, es una alianza tan importante con Dios, ¿por qué? Porque es allí donde pues vamos a hacer ese, esa cuerda de tres hilos, ¿sí? Sí, recuerdan que en la en la Eucaristía, las promesas, lo que sucede es que a través del tiempo, rápidamente, a través del tiempo, a nosotros, mire, nos quedan 40 segundos para esta sección, rápidamente, a nosotros se nos olvidó las promesas, la verdad, pero resulta que a Dios no se le olvida la promesa, porque inclusive cuando llueve, deja de salir el arco iris. No, yo creo que no, ¿verdad? El arco iris sigue saliendo, o sea, quiere decir que el Señor se acuerda de lo que uno prometió. Ah, que a mí se me olvidó, por eso son los anillos. Y venimos en el siguiente segmento, no se aparten, quédense aquí en el programa. Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Y es que estamos conociendo a Dios a través de la palabra, a través de la misma palabra del Padre Celestial. Por medio de Cristo Jesús, pues nosotros podemos decir que somos libres, que somos sanos, que tenemos y le damos la gracia y la honra al Padre Celestial. Lícito, nosotros tenemos aquí, amor, algo que se llama las promesas, ¿sí? Una de las cosas en las cuales nosotros nos comprometimos, y decía en el segmento anterior, es que se nos olvidó que nos comprometimos públicamente con el Padre, con el sacerdote que estaba allí, que es la misma presencia de Dios vivo, también con pues con mi esposo, con mi esposa, y con la asamblea que estaba allí ese día acompañándome, pues yo me comprometí contigo que te iba a cuidar en las buenas y en las malas. Mira, ¿cómo empieza también este rito del matrimonio? Es con donde el sacerdote o el presbítero, o en su caso el diácono, ¿sí? Porque el diácono pues también puede hacer el matrimonio, vienen libres y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados. El rito, el rito. Sí, sin ser presionados. Esa es la primera pregunta que nos hacen en el momento de que estamos recibiendo este sacramento. Vienen libres y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados. Y uno rápidamente dice sí. Sin saber lo que le viene. Sí. Ay, sí. Pero entonces es voluntario. Mire, empezando por ahí, todo es voluntario, ¿sí? O sea, habrán algunos casos que son presionados. Pero hablemos de en un caso común y corriente, usted va voluntariamente a recibir este sacramento. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo hace públicamente. Y a veces pues también pregunta que si hay alguien que pueda impedir este matrimonio. Entonces, bueno, esto es tan importante, ¿por qué? Porque usted va libre a recibir el sacramento. Entonces, al momento que usted hace las promesas, pues también es libre, porque la primera pregunta, ¿cuál es? Entonces, usted viene, o sea, sin ninguna presión, usted dice que sí. El resto entonces ya es de su parte. Entonces, estas promesas, pues usted al momento de que le responde al sacerdote, que es el que hace este matrimonio, el deácono en su momento o en su efecto, pues también entonces usted es libre al momento de comprometerse no solamente con su esposo, sino con Dios para hacer esa alianza tan importante. Vuelvo y repito, se nos olvida, después de 15 años de casados, 25 años de casados, 5 años inclusive, viene el momento en el que pues ya no puedo, me separo. O sea, hay divorcios espirituales, aunque estamos en la misma casa, pero también hay divorcios ya de separación por completa. Estos temas los queremos nosotros tratar en esta temporada. ¿Por qué? Porque este tema fundamental del matrimonio es lo que marca la existencia hoy día. Hoy día es fácil señalar y decir que el matrimonio no sirve, que es mejor el género igualitario, que es mejor este, pues bueno, convivir y si miramos si nos va bien, pues nos casamos por lo civil, ojo, por lo civil. El binario, una vez que vimos y quedó un género binario, o sea, uno dice. Ah, sí, una joven que dice, yo soy del género binario. Era una joven, una chica, y la chica decía, yo pertenezco al género binario. ¿Y eso qué es? Pues ni soy hombre ni soy mujer. Ajá, sino que estoy en los dos lados. Entonces, bueno, solamente Dios creó al hombre y la mujer. Punto. Eso es lo que decía, dice en la palabra. Dios creó al hombre y la mujer. Hombre y mujer lo creo. Entonces, mire, ¿por qué? ¿Por qué hacer tanta énfasis en lo del matrimonio? Es que el matrimonio ha llevado tanto que hasta hemos ridiculizado, ¿sí? O sea, la misma sociedad ha dicho que se ridiculice aquellos que están casados. ¿Yo me voy a casar? No, por favor, ¿cómo yo me voy a casar? Y a veces ustedes observan las novelas, el contenido de las novelas es eso, o sea, la infidelidad entre las parejas. Y ese es el tramo. Y eso es el gancho que para que las personas estén conectadas ahí. Uy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va? Pero realmente hay muchos matrimonios que día a día luchan para mantenerse con sus cosas buenas, malas, imperfectas, perfectas, pero ahí continúa. Y a eso no le damos, los medios no le dan ese espacio para que un matrimonio que cumpla 50 años, 30 años, 15 años, 20 años, también hay que resaltarlo a la sociedad. No es porque no los artistas se divorcian y de una vez 20 páginas, todas las páginas del internet están dándole esa amplitud. Pero el matrimonio que cumple 20 años, 30 años de casados. Lo primero que van a decir, uy, cómo se lo aguantó. Uy, cómo se lo ha aguantado. Eso es lo primero. Uy, pero cómo tantos años y con la misma persona. No, al contrario, es una bendición de Dios, porque mire, los muchachos van creciendo, eso lo estamos viendo nosotros ahora, los muchachos van creciendo, cada quien va buscando su rumbo y uno va quedando como solo. No, al contrario. ¿Y saben qué? Me llamó mucho la atención, comparto con ustedes. Un sacerdote nos estaba diciendo que, que bueno, está bien, si se separó, si está así, pues busca a la pareja. Pero y uno queda así como mirándolo, ¿no? Entonces él decía, sí, ya sé lo que me van a decir, que si son 10 años solos o 15 años solos. No, 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 al contrario, búsquela, búsquelo. O sea, dése la oportunidad. Si ya no se puede porque la otra parte está con otra relación, pues bueno, gloria a Dios y más bien usted dedíquese a formar, a dedíquese más bien a entregarse al Señor, ¿sí? O sea, estamos claros que si ya no se puede, pues permanezca solo o sola. Bien, y el Señor se encarga de darle el resto. Por eso yo digo en el Salmo, bendito sea Dios, que no desvíe nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor. Mire, y también recordar, pues, que somos ejemplos, ¿sí? Ejemplos para nuestros hijos. Y si nosotros, pues, no somos capaces ni de llevar un buen matrimonio, entonces, ¿qué le vamos a mostrar a nuestros hijos? Que téngalo por seguro que yo van a decir, no, yo no me caso porque yo no quiero que me pase lo mismo que mi mamá y que mi papá. Entonces, nosotros somos los principales que tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Si sufrimos, que sea en la intimidad, que sea la esposa con el esposo, no tienen que enterarse en nuestros hijos de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ellos sufren. Y todo eso lo van guardando ellos en su cerebro también y van diciendo, no, yo no me voy a casar porque yo no quiero vivir lo mismo que mi mamá y que mi papá. Es que aquí también voy a decir lo siguiente, a nosotras se nos es mucho más fácil o se nos escapa ese tipo de situaciones. Quizás nosotros los expresamos más que los caballeros. Ellos son más cerrados. Ellos son ya pasó y listo. O está sucediendo y son como que no les presta atención a lo que está pasando. En cambio, nosotras sí. Nosotras somos más susceptibles, somos más sentimentales y somos más emocionales. Y quizás por esa razón a veces nos cuesta, ¿no? Tener este, marcar esa distancia con el hijo o con el esposo. Volvemos en el siguiente segmento. No se aparten porque aún todavía quedan más. Somos tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios. Muchísimas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad. Ojo, importante, no estamos señalando a ninguno, no estamos señalando su situación, ni siquiera la nuestra. No, no, es una forma de educarnos, de refrescar lo que ha sucedido durante toda la vida, durante su vida, la mía, la nuestra. Y no es llamar la atención y decir, o señalarle, no, 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 al contrario. Es sentirse, este, bien sea recogido bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la presencia del Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Bien, ciertamente hay momentos en los cuales ya quizás ahorita no estamos con nuestra pareja porque pues estamos divorciados o porque falleció o porque simplemente pues no quiero, no quiero vivir. O sea, son muchas cosas las que suceden en la parte de la separación. Este tema es pautado próximamente, pero ahorita en este momento nos estamos enfocando es en la nueva generación que viene a recibir este sacramento del matrimonio. Este sacramento que marca esta pauta fundamental en la vida de cada ser humano. Realmente así como deberíamos de, como deberíamos de recibir el sacramento del bautismo, también deberíamos de recibir este sacramento del matrimonio. Tomando en cuenta de que este sacramento es para toda la vida, para toda la vida. Hay sus excepciones, lo que estabais mencionando hace un instante, que es próximamente para un nuevo programa, pero en este momento nos estamos enfocando en esta nueva generación que está saliendo a flote. En esta generación que son mis sobrinos, que son mis ahijados, que son mis primos, que son mis tíos, que quizás este han durado bastante tiempo en su vida conyugal y que pues hoy día se dedican o se decidieron casarse. Bueno, pero qué tanto es lo que está sucediendo en esto? Para eso es este, en este, este es el enfoque de hoy. Sí, también para aquellas personas que en este momento pues este están de novios, sí, y también quieren tomar la decisión de recibir este sacramento. Les puedo decir que es un sacramento pues que requiere de mucho esfuerzo, pero también de mucho sufrimiento, de mucha felicidad. Todo depende de cómo tú lo puedas recibir. También depende de cómo tú des la oportunidad para que Dios entre en tu vida, porque si solamente vamos a la iglesia para recibir el sacramento y después nos olvidamos, téngalo por seguro que vamos a tener muchos sufrimientos. Y ahí es donde viene la separación porque nos olvidamos. Sin embargo, si no nos olvidamos de Dios y lo y conectamos al Señor con nuestro matrimonio, porque es que es una alianza con Dios, así como la que él hizo con Noé, que le dijo que cabe, este, que no iba a haber más diluvio, ¿sí? Sí. Entonces, la cual es la promesa que le hizo el Señor a Noé, que cada vez que llueva iba a salir el arco iris. Exacto. Entonces, es una promesa que es igual, es una promesa que estamos teniendo con el Señor y donde tenemos que estar conectados con Él. Si nos dejamos de ir a la Eucaristía, de prepararnos, de rezar, de buscar al Señor, pues téngalo por seguro que vamos a andar deambulando y vamos a tener un poco de dificultades. En esta parte, el sacerdote nos irá a preguntar que si vienen de manera voluntaria, como bien lo decía mi esposo. Sí, esa parte se llama escrutinio. Sí, para que también algunas personas que se llama escrutinio y eso está conformado por tres preguntas fundamentales, como la que comentamos anteriormente, que dice vienen libres y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados. Entonces, la pareja, las personas que se van a casar dicen sí. Pero, la segunda pregunta. ¿Estás decidido a amaros, o sea, de amarse, respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Y rápidamente contestamos sí. Dele padre, siga, 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 siga. Otra pregunta, otra pregunta, padre. Otra pregunta, padre, para responder que sí. Pero fíjense lo delicado de esto, ¿no? Porque nos dice están decididos, amaros y respetados, o sea, están decididos a amarse y respetarse. Aquí entra el juego de la palabra que hemos tocado en otros programas e invitamos a verle el programa del perdón. Aquí entra esto, porque si no hay perdón, no hay este amor, o sea, no hay respeto, no hay alianza, no hay confianza, no hay libertad, no hay plenitud. Es realmente, no hay ese gozo de vivir conyugalmente. No necesariamente, a ver, constantemente siempre una de las partes de las que tiene que agachar la cabeza. La otra parte también. Pero cuando la otra parte se da cuenta de que esta parte ya no, o sea, ya lo deja solo, o sea, como que analice, pues, que usted también se equivoca, pues rápidamente la persona va a transformar su vida y cuando, o sea, cambiar. Y cuando suceden esas cosas que están las turbulencias bien arriba, pues doblemos rodillas, o sea, hagamos la oración perfecta ante el Padre Celestial, oremos por la persona, por el cónyuge, que de seguro el Señor escuchará la súplica. Y otra cosa importante, hay que, si oraba poquito, tiene que orar un poquito más. O sea, hay que orar un poco más por esta persona que es la persona, el ayuda y donia. Porque en la otra pregunta que nos dice que si están dispuestos a recibir a Dios responsablemente, amorosamente, o sea, están dispuestos a recibir por parte de Dios responsable y amorosamente, los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí. Mira, es algo tan importante esta pregunta porque ya no somos nosotros dos, sino ya vamos también a educar a nuestros hijos, a los que el Señor nos mande, a los que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y uno le dice, no padre, yo no quiero más. No, 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 yo no quiero más hijos. Entonces, ya no solamente vamos a decidir por nosotros dos, sino también por la descendencia, por nuestros hijos, los que el Señor nos va a enviar. Entonces, esta parte, como le estamos comentando, se llama escrutinio y está conformado por tres preguntas. Preguntas que son importantes para que pueda continuar la ceremonia, ¿no? Porque si tú dices que no, pues hasta ahí se acaba el matrimonio. Bueno, es que también se han dado casos en que está todo preparado, el sacerdote, el novio, todas las personas y la novia no llega. Simplemente la novia tomó la decisión de no ir. ¿Qué pasó? No se sabe. Por supuesto, esto para llegar a el matrimonio, pues tiene que haber una preparación previa, previa, donde pues bueno, sabemos que hay que asistir al perdón, tenemos que llegar a esa preparación para poder más o menos estar bien al momento de casarnos. Porque en la siguiente parte que vamos a hablar ahora vendría siendo el consentimiento. No se cambien. Quédense aquí en Radio Natividad. ¿Cuál es el consentimiento? Ya volvemos. Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad punto com. Y hoy estamos hablando cómo mejorar mi matrimonio, ¿sí? Y estamos haciendo a lo largo del programa también cómo es el rito del matrimonio. Porque a veces, pues, se nos ha olvidado porque a veces no sabemos cuáles fueron las promesas que hicimos ante el Señor, mi esposa y yo. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes, reforzar, este, animarlos a que si en algún momento, pues están haciendo algo mal, que no está dentro de las promesas que hemos hecho con el Señor, pues bueno, vamos a rectificar y vamos a mejorar para que realmente el Señor, pues, esté contento y feliz de lo que estamos haciendo. Ojo, y no es para que usted le esté señalando a él, le esté diciendo, mire, usted, a usted se le olvidó. No, 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 no. Recordemos que esto es una parte de educar y formarnos primeros a nosotros mismos, ¿sí? Porque puede ser que a mí también se me haya olvidado. Y entonces, pues, no puedo, como decía la palabra, no puedo ver la viga que tiene él si yo no he visto, no puedo ver, perdón, la basura que tiene él en el ojo si yo no he visto la viga que tengo en la mía. Entonces, este, es para educarnos, ¿sí? O sea, es para reflexionar e invitarle a, pues, conocer un poco más al Señor, refrescar lo que sucedió hace 10 años, 25, 30, 45 años, o hace 5, o hace 6, o hace 8 años atrás, o ¿por qué no tan corto? Hace 2, 3 años. O hace dos semanas. Sí, este, fíjense que en el momento del consentimiento, que era lo que nosotros queríamos como tocar allí, es que exactamente el sacerdote hace la pregunta y le dice, o sea, invita al novio y después a la novia, que en ese momento, ojo, en ese momento es novios, ¿sí? Una vez que reciban el sacramento, una vez que se han colocado los anillos, una vez que el sacerdote imponga las manos en ellos dos y el mismo sacerdote lo va a presentar ante la asamblea y le va a decir, le presento a los esposos, tal. Ya dejan de ser novios y ahora son? Esposos. Entran a la iglesia como novios y salen de la iglesia como? Esposos. Entran a la iglesia como? Como novios y salen como esposos. Y salen como esposos. Bien, entonces, entra en la primera parte, pues, el sacerdote hace manifestarle, tanto al novio como a la novia, y le dice, yo, o sea, el nombre de la persona, yo, Andreina, te recibo a ti, Luis, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Después toca a mí, dice. No, primero a ti. Bueno, yo, Luis, te recibo a ti, Andreina, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y allí hay varias fórmulas que nos marcan la parte del consentimiento dependiendo de la zona en la que estamos, pero básicamente esta es la más fundamental porque encierra absolutamente todo. O sea, que yo te estoy recibiendo a ti con todas tus cualidades, con todas tus ventajas, con todas tus oportunidades, no decimos deficiencias. Y serte fiel. Exacto. En la prosperidad y en la adversidad. Ah, ya va. Aquí, en la prosperidad fino. Sí, sí. En la prosperidad fino, pero en la adversidad me molesto. Aquí la realidad es esta, que en la adversidad yo me molesto y en la adversidad. Ay, no, usted vaya para allá. O sea, no quiero. Pero fíjese que en la promesa está y dice, en la adversidad, en la salud, bien, porque estamos bien, estamos sanos, pero en la enfermedad también. Y no es esta enfermedad física, como bien decíamos hace un instante. No, no solamente esa física. Si no es en la enfermedad espiritual, es acompañarme. O sea, de verdad, si yo me siento triste, me apoya, me ayuda. O me deja sola. O me deja lo dejo solo o la dejo sola. O sea, de verdad, estoy allí como para acompañarle. Doy compañía y siento compañía. O sea, es recíproco, ¿ves? O sea, no solamente. Claro, por esto es que se le hace la pregunta a los dos. Exacto. Sí. O sea, primero al novio y luego a la novia. Entonces, es recíproco como usted dice. O sea, a los dos se le hace la misma pregunta. En la adversidad, en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Entonces, cuando estemos también en la enfermedad, pues es allí donde tenemos que acompañar más a la pareja, más a la esposa o al esposo. ¿Para qué? Para que levante el ánimo, para que continúe. Porque como dice mi esposa, no es solamente la enfermedad física, sino también esa enfermedad espiritual. Porque la esposa va a la Eucaristía, pero Luis no va. Y yo no quiero ya nada de eso. Yo no quiero ir más a la Eucaristía, yo no quiero seguir. Entonces, allí donde tú tienes que también, a través del Señor, pues también, porque pedirle al Señor que le dé fuerza para cómo motivar a Luis. O que el Señor lo motive, ¿sí? Que el Señor lo motive para que él asista otra vez a la Eucaristía y acompañe allí en la en la misa. Reitero, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor. Salmos 66, verso 20. Luego de esto viene lo que conforma la confirmación del consentimiento. O sea, en esta parte es reafirmar de verdad si usted va a querer aceptarlo o no. O sea, usted ya está ahí, no se puede devolver. Aunque casos se han dado, ¿no? Pero usted ya está hecho. No, pero ya en la en el escrutinio tú tuve la oportunidad de irse. Si no estabas de acuerdo, tuve la oportunidad de irse. De irse. Así es que nos vamos a ir nosotros del programa. Ya nos dijo, se acabó. Se acabó el espacio. Bueno. Vamos a continuar en el próximo programa. Vamos a continuar acerca de todo esto, lo que es el rito del matrimonio, ¿sí? Y este rito del matrimonio entra en la parte fundamental. ¿Cómo mantener mi matrimonio? ¿Cómo? Este, así como lo tenemos pactado aquí, Luis. Sí. ¿Qué hacer para que mejorar? Ajá. ¿Cómo mejorar mi matrimonio? Ajá. Esto es muy amplio. ¿Cómo mejorar? Tiene que empezar de atrás. De atrás. Del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque del rito, del rito. De esa promesa que le hicimos al señor delante del sacerdote y, por supuesto, del pueblo que invitamos, porque eran bastantes. Invitamos bastantes amigos, bastantes vecinos, hermanos. Bueno, ¿para qué? Para que ellos se dieran cuenta que yo ahora voy a tener una esposa y que la esposa va a tener una esposa. Claro, pero yo me comprometí contigo, no me comprometí con el resto, porque en alguna de esas personas ya no están aquí, o sea, algunas ya partieron a la casa del padre, se fueron del país, ya nos vieron conmigo, estamos distantes, o sea, mi compromiso fue contigo, ¿sí? Y el compromiso tuyo fue conmigo. Entonces, ambos compromisos, es lo que marca la diferencia, porque si nosotros de verdad queremos permanecer en la vida, en la gracia del padre celestial, o sea, estar en la dicha de vivir la fe, la alegría, la constancia, la caridad, todo del Dios de la vida que nos da, pues nosotros tenemos que ser dóciles, de verdad que sí, para luego empezar a disfrutar de la vida de él. Aquí nos están diciendo muchachos, se nos acabó el espacio, nos vemos el próximo lunes, luego de las cuatro de la tarde, con este tema. Sí. Aquí arriba. ¿Qué hacemos para? Sí, aquí arriba. ¿Cómo mejorar mi matrimonio? Exacto. Iniciamos desde el rito, o sea, iniciamos desde el momento en que recibimos el sacramento del matrimonio. Exacto. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas, y detrás de los micrófonos, mi esposa, Andreina Camargo, y mi esposo, Luis Martínez, recordándoles que el lunes nos vemos y nos escuchamos a partir de las cuatro de la tarde por aquí, por Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM, y por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios me les bendiga, Feliz tarde.